En el último día del serial Confesiones de Grupo Pesado, pues nos hablan de muchas cosas y además, a ver, una segunda fecha, en la Gran Monterremio. Con tantos años de trayectoria, las especulaciones y chismes que circulan alrededor de Pesado son muchas. Una de ellas es que los dos fundadores del grupo, que son Beto Zapata y Pepe Lizondo, están peleados desde hace tiempo y solo se hablan en sus conciertos, pero ¿qué tan cierto es esto? No, no, para nada. Acaba de cumplir el año mi compadre y estuvimos hasta altas horas de la madrugada en su casa. Estuvimos festejando ahí con él en un lugar de comedia y después en su casa. Sus hijos son mis ahijados, en aquel entonces yo no estaba casado. Nomás todos. Mi hermana Blanca es la que me cierra las orejas de repente porque, por cuestiones de tiempo, a veces uno entiende que yo no puedo llegar el lunes y decirle a mi compadre, voy a ir a tu casa a ver a mis ahijados, porque es un espacio que tiene un día nada más y tiene que salir con ellos al cine o tal lugar, ¿no? Y tiene ganas de descansar y de estar con ellos. Entonces, de repente dejamos un ratito de vernos. Hace poquito los vimos en Houston a mis ahijados y ahora en el cumpleaños de mi compadre se lo doy a mi ahijada, que ya es una señorita. Entonces, mi comadre, una excelente persona, con la cual mi hermana hace mucha química, son compañeras. Gracias a ella conocí a mi compadre Pepe y nos dio muy bien con toda la familia. Mis papás, a mi compadre lo ven como si fuera un hijo, ¿no? Entonces, no hay motivo para que se pudiera pensar. Tal vez en su momento cuando se sacó el disco de banda la gente empezó a rumorar que sí se iba a acabar el grupo, pero fue un gusto que yo quise darme y me dio el resultado que yo quería que me diera y lo hicimos con cariño. Yo lo apoyé con toda el alma y todos los compañeros. O sea, de ahí empezaron los chismes de que si mi compadre no estaba a gusto o que si yo. Pero no, era más que nada que se malinterpretó la inquietud que hizo mi compadre con su disco de banda, que fue un disco muy exitoso y que contó con el apoyo de todos nosotros. ¿Y mañana? No, pues es algo que ya no lo había platicado y como dice Pepe, nosotros lo apoyamos en todo. Tan es así que hasta julio se fue algunas veces de gira con mi padrino. Grande usted, el grupo que vale lo que pesa y me da mucho gusto que regresen al escenario de la Arena Monterrey. A todo darlo, señores. Oye, y ahora sí prometen que van a tocar hasta que el cuerpo aguante con grandes invitados. Un saludo. A ver si se sienta. A ver si se sienta.